¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí está por el fondo! ¡Que es! ¡Sapear! ¿Otra vez? Sabes que esto es emocionante, ¿no? ¡Sosa! ¡Escar Roquira! ¡Ría saliendo con la fileta ahora! ¡Gracias! Rucucida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rucucida! ¡Gracias! Se metía, en tira de esquina En el centro que ya viene. ¡López! Mirá, mirá que la esperó y yo, pero estaba ojo, pero yo también la vi, pero no te vi. Pero entraba solo. Pero bueno, hijo de nuevo, está acá. Bueno, tiró de esquina. Cabezazo. Tiro de esquina. En el centro. Aquí va saliendo, pero se nota ahora. Aquí va saliendo. Ahí va saliendo. Aquí va saliendo. Aquí va saliendo. Aquí va saliendo. En el centro. Se me viene con la perota, el principal. Sosa. Ya de cada día. Sosa. Sosa ¿Este le puede pegar? ¡Ya! Será tirotequina desde la derecha Corre con el equipo visitante ¡Vamos a tragarle cabeza! ¡Y la pelota del arquero! ¡Otra vez en juego! ¡Final de este primer tiempo, final de la primera parte! ¡Cuántos retos se van a ver! ¡Muy bien! ¡El Rilú del juego! ¡Muy bien! ¡Esomnio! ¡Muy bien! ¡Faltan ataques! ¡Señor López! ¡Brania! ¡Brania! ¡El que se viene con la pelota Torres! ¡Porque cada día se le quiere un mar! ¡Brania! 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 ¡Nuevo tiro a Luginas! ¡Cintro! ¡Chosa! ¡Maiolo! ¡Nuevo tiro a Luginas! ¡ fetel Centro que ya viene! Amigas amigas con la pilota ahora Recujida ¿Este le puede pegar? ¡Ya está! Esperemos cuánto más se va a jugar de este compartido Uno más ¡Y va a llegar! ¡Pinando el partido! Que tengan ustedes muy terapia Buenas tardes, gracias por su compañía Esta noche no se olviden ¡Fútbol de primera!